Hola que tal, les habla su amigo el médico veterinario Rubén Borja Quiero iniciar con ustedes una serie de videos sobre etología canina y posteriormente también a lo mejor hablaremos de algunas otras especies en relación que tienen estas otras mascotas con los perros, pero en este caso vamos a empezar a hablar un poco sobre la comunicación de los perros para hablar de la comunicación de los perros tenemos que recordar un poco la organización social de estos ya desde el año de 1993 está comprobado que el genoma del perro es idéntico al del lobo con esto se terminó con aquella historia de que el perro era un descendiente de los lobos científicamente ya está demostrado, algunas personas, algunos pseudoprofesionales siguen aún hablando de que el perro y el lobo son especies diferentes les invitaría a que estudiaran un poco o revisasen más bien sobre este tema está comprobado que el genoma del perro y del lobo son idénticos entonces estamos hablando de que son lobos o una raza de lobos los perros que tenemos en nuestra casa estaríamos hablando de lobos urbanos bueno, esta comunicación que ocurre entre los perros y los humanos en este caso y con otras especies forma parte de lo que sería la organización social para la comunicación de los perros dentro de una manada la comunicación ocurre cuando un individuo de este grupo emite una señal que puede ser capaz de modificar la conducta de otro individuo que es el receptor y que forma parte de esta misma manada es así que cuando nosotros los educadores caninos tratamos de enseñarle a un perro o educar a un perro para alguna que tenga algún comportamiento debemos dejar bien claro en el propietario del perro que la comunicación entre él que es el emisor y el receptor debe ser siempre la misma esta comunicación tiene tres principales componentes los voy a mencionar rápidamente porque esto no es un curso es una entrada para que nos vayamos dando una simple idea para ir visualizando lo que nosotros queremos hacer en un entrenamiento o una especialización de trabajo canino los tres principales componentes son la comunicación auditiva la comunicación visual y la comunicación olfativa la comunicación auditiva es lógicamente a través de vocalizaciones o emisión de sonidos esta comunicación puede ser útil en lo cercano o sea cuando estamos muy cerca del perro y no es posible hacerlo durante la ausencia es necesaria la presencia del emisor y no persiste tampoco en el ambiente la comunicación auditiva directa después viene la comunicación visual que es a través de nuestras posturas corporales las posturas corporales del perro nuestros gestos faciales o en el caso del perro la posición de la cola y las orejas esta comunicación visual puede ser útil tanto en lo cercano como a un mediano rango de alejamiento es obvio que se necesita la presencia del emisor y el receptor para que pueda haber esta rápida comunicación y la interacción entre los individuos la comunicación olfativa es a través de orina heces las secreciones glandulares que son las feromonas y todo otro olor que esté en el ámbito de lo cercano también esta comunicación es útil en cercano y para el perro es útil también en lo lejano y puede incluso seguir te puede seguir comunicando incluso con tu perro en ausencia tuya y en ausencia del mismo emisor o sea del receptor y del emisor y dura mucho tiempo es así como los lobos que son perros salvajes evitan muchas de las confrontaciones y problemas que pueden tener con otros individuos de su misma especie o manada esto es a través de la comunicación auditiva la comunicación visual y la comunicación olfativa es como los lobos en este caso nuestros lobos urbanos establecen jerarquías sociales de esa manera se evitan las disputas porque pueden resolverse fácilmente y claramente a través de señales esto no requiere entonces de peleas y de lucha la comunicación canina es así igual a la de los lobos se basa principalmente en señales olfativas señales vocales señales táctiles y señales visuales entonces como esperamos a veces los propietarios de un perro que el perro se sienta tranquilo cuando sale de paseo con nosotros si nosotros cuando lo vamos a sacar de paseo ya estamos nerviosos el perro está olfateando nuestro nerviosismo y por lo tanto al ser parte de la manada él también se excita porque no sabe por qué estamos nerviosos pero intuye que algo estresante algo que pudiera ser incluso peligroso va a suceder por eso es que a las personas que están dentro de nuestros grupos de trabajo de entrenamiento de educación canina les decimos siempre que tomen el entrenamiento como un juego y que mantengan ese entrenamiento esa educación dentro de sus casas me parece que las personas muchas veces no entienden que no es necesario llevarlo al parque para enseñarle el quieto lo podemos hacer cuando estamos nosotros leyendo el periódico viendo la televisión y el perro se va a acercar la simple comunicación visual y la postura corporal al animal ya le está mostrando lo que queremos que no se acerque cuando estamos dentro de la casa con voz suave por qué no le hablamos y vocalizamos para que él venga diciendo su nombre comunicación auditiva y también cuando nosotros estamos tranquilos y nos sentimos felices por qué no nos acercamos al perro para que nos huela comunicación olfativa y se dé cuenta que nosotros estamos de muy buen humor nos sentimos muy tranquilos y seguros y en ese momento salimos a pasear con él bueno hasta aquí dejamos esta primera entrada donde hemos hablado de la comunicación canina y los diversos tipos o principales componentes de esta comunicación en la siguiente entrada que espero ahora ya sea más frecuente ofrezco disculpas por no haber puesto nada en el blog el trabajo y el entrenamiento canino me llevó por otro derrotero en estas últimas semanas pero aquí estaremos y en la siguiente entrada vamos a hablar específicamente ya de esas señales de las señales olfativas de las posturas corporales y de los sonidos o vocalizaciones les mando un abrazo soy su amigo el médico veterinario Rubén Borja y nos vemos en el siguiente gracias 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 Gracias.